Nuestro PBL es un sistema inteligente para la detección de clioblastoma multiforme, que es uno de los tumores más comunes cerebrales hoy en día. Y lo que estamos desarrollando es, a partir de resonancias magnéticas que hemos obtenido en la base de datos libre, primero detectar el tumor, extraer características de este tumor, y luego combinarlo con biomarcadores del paciente para desarrollar sistemas de inteligencia artificial y así realizar predicciones sobre, por un lado, el porcentaje de supervivencia, la probabilidad de supervivencia de este paciente, y en caso de que vaya a sobrevivir, hacer una predicción de cuáles son las probabilidades de que este paciente tenga una recaída. Yo he estudiado Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicaciones, entonces este proyecto lo que me está permitiendo es, de alguna forma, especializarme y además aplicar las tecnologías que había aprendido yo en la carrera en lo que es, en el ámbito de las tecnologías. Y este proyecto lo que ha hecho ha sido despertar mi interés en el ámbito de la investigación. Egun Ingeniería de Telecomunicaciones, es, en el ámbito de la carrera de Telecomunicaciones, el ámbito de la carrera de Telecomunicaciones, el ámbito de la carrera de Telecomunicaciones, estrategia balea agarria izan daitekela frogatu da. Beraz, proiektu honetan, matriz polimerikoan, dimensio mikra eta nanometrikoetako elkarri letudiko alderantzizko errepikak sortuko ditugu. Gainera, gabiziten lan munduan dauen erronka baten, eta bertan lan egitea, eta sosial aportatzea, bazkinean, arrozentitzea eragiten dizu, eta gainera, gehiagoa legin zeaz, emotibazio gehiagoa daukazu. Gainera,